La publicidad para promover algunas películas llega a límites que literalmente dan miedo. Vea lo que hicieron los productores del filme Devil's Do, que trata de un bebé diabólico. Digamos que lo enviaron a las calles de Nueva York. Ahí lo tiene. Sin duda la película ya está dando de mucho de qué hablar. Por cierto, se estrena este viernes y el bebé robotizado sí que puso los pelos de punta. Todo el mundo está hablando de esto. Elías.